Ay, qué bonitos ojitos Aquellos que estoy mirando No pierdo las esperanzas De llevarlos a mi rancho Aunque son un poco horario Ya se irán acostumbrados Esa boquita risueña Colorcito de sandía Si Dios me da su licencia Solo tiene que ser mía Qué bonitos nos veremos Cuando me hagan compañía Esa es la mujer de mis sueños Y deseo tener su encanto Tiene todo lo que quiero Es bonita y es de rancho Y seguimos relampagueando chiquitita Yo que viví como errante Ya no quiero andar rodando De mañana en adelante Poco a poco iré cambiando Para ser feliz amante De la que hoy estoy mirando Esa sí es la mujer de mis sueños Y deseo tener su encanto Tiene todo lo que quiero Es bonita y es de rancho